Navegando contra la corriente me tiene fuerte haciendo lo que quiero Muchos critican lo mío, no producen daño, ni siquiera es pasajero De sus deseos traicionero no seré prisionero Cínicos creen representar con carros alegóricos sin haberlo vivido En episodios catastróficos que busca podio en tu portafolio Busca los pensados de mí y suelta el odio Para el manicomio que da tu testimonio Seutónimo de egocentrismo falso emporio Rocío fuego en tu velorio, ritmos verbales mezclados en olio Sólido sonido en testimonio, al desgrado de los más demonios Escribiendo rap, viajando en la estrella de Orión Yo sigo de mi punto de vista un consecuente Abandono la suerte, arte maña es referente Al límite abrazando cadáveres de la muerte Algunos respiran y no lo sienten Sienten tirándola, fumándola, desenfreno Cuelgo malas jugadas y como comunicártelas El mánico me asusta a todos los que no pueden ni ver El mundo gira tanto que sepa el amanecer Como fácilmente quema tu cerebro La misma medicina en veneno que dejo a cuervos y aterrizo Tanta altura que vomito en compromiso Una para hechizo, dos para acertijo La vida que da vuelta te disparo y te exijo Y si me exiges en tu cara te corrijo, multiplico Solo cuando imagino muy calmado Yo ¡Gracias por ver!